¡Suscríbete! Creo que se va a asustar mucho más Vamos a echarle el pitar de ella a la olla Uy, va ¿Qué haces esto? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces con tu vida? Dándote la venganza que tú me distes ayer ¿Pero tú estás tonta? Se ha echado un maldito como un golpe ahí arriba, ¿qué? Bueno, ha sido un pequeño susto, tampoco es para tanto Tonta, tío, es que a la próxima te lo metes Pero que no pasa nada Que ha sido un susto de nada y ya está No hay susto de nada, ¿eh? Te voy a meter el petardo en la boca Y a ver si te explota y te caes ya Pero a ver, tampoco ha sido tan fuerte como yo me esperaba Como que ha sonado de alguna parte como muy extraña Como por aquí arriba, ¿no? Vale, vale, tengo que ir justamente para ahí arriba ¡Vamos, vamos! ¿Qué viene harta? No me puedo pillar que he hecho esto Tío, Valeria se va a cagar, es que lo que acaba de hacer, ¿eh? Es que acaba de empezar toda nuestra guerra Y ahí en el baño, como ya sabéis, esto es un maldito baño Y ya sonido como de esta parte A lo mejor se ha petado alguna tubería o algo Pero es que no tiene ningún tipo de sentido, en plan, no se ha petado absolutamente nada ¿Qué es lo que hay aquí? Vale, aquí hay como un trazo de cosas súper... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo máximo squad? Es que, mirad, máximo squad Nunca he estado dentro de esta maldita sala Es que, ¿qué es esto? Mira, esto supongo que serán las tuberías justamente de la ducha Que hay dos malditas neveras No entiendo de dónde han sacado estas dos malditas neveras ¿Qué es esto, tío? Hola, 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 hola Mira, ahí abajo está mi maldita ducha Es decir, que cuando me estoy luchando alguien me puede ver malditamente desnudo desde esta sala ¿En serio? ¡Me pueden ver cantar! Vale, yo no entiendo absolutamente nada Y yo prefiero irme de aquí y me olvidaré de absolutamente todo lo que ha pasado Porque es que, mirad, esto es una maldita habitación dentro de un maldito armario ¿Qué quieres? A ver, venga, decirte que tú sabes que yo odio un montón a Valeria Vale, sí ¿Qué quieres decirme con esto? Quiero decirte que si tú me podrías ayudar a echar a Valeria una cosa padre Sí, claro, y entonces que harta se enfade conmigo y echamos a una pobre niña que no tiene ni padres Bueno, a ver, a mí me da igual que no tenga padres Que no sé, me sabe como mal echar a una niña sin padres ¿What? ¡Ay! ¡Ay! Por fin aquí ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya está, ya está A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Qué me tienes que contar tú, eh? A ver Vamos, vamos, informa, informa, informa Ari y yo nos odiamos, ¿no? No, es que ya aquí no la odia Vale Pues... Pues sin querer le he hecho una pequeña broma de nada A ver, ¿qué es la pequeña broma? Bueno, mientras que estaba durmiendo ¿Le has quitado el peine? No ¿Le has robado el móvil? No ¿Qué? Le he puesto un petardo en una olla ¿Qué, qué? A mí no me sabe mal, así que ya, esta gana la positividad Hay que tener una positividad en la vida, Guille, hombre Vale, pero si yo ayudo a echar a esta niña de aquí ¿Tú te vas a quedar aquí con nosotros? Vaya pregunta, Guille, yo qué sé Bueno, vamos haciendo La cosa es que somos tú y yo contra Natalia y Valeria, eh Que Natalia, eh... Tampoco hace falta aguantarla, es como un fantasma Que le has vendido un petardo, ¡un petardo! ¡Muy grande! ¡Y el champú! ¡Y el champú! ¡Y el champú! Y se le ha reventado en la cara Sí Y se ha despertado de golpe La super empadada Sí Sí Cero ¿Y eso sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Eso sí, ahorita empadada ¡Que hay chisme! ¡Chisme! Bueno Pues que dice que me va a devolver la broma ¿Cómo? Bueno, pues... ¿Me puedes ayudar en una cosita? Sí, claro ¿Puedes decirle a Aarta que hable con Ari Para convencerla a que se vaya de casa por favor? Por supuesto que eso a Aarta mira Y yo me lo cojo y digo Hola amorcito mío Mira, tu hija me cae mal ¿La puedes echar? Y seguro que la hecha ¿Seguro? Hombre, claro Es que Aarta y Ari se han llevado un poquito mal estas semanitas Porque había un poquito de baches, eh Bueno, están bien pero el recuerdo se queda ahí Y lo que pasa es que hay que convencer Bueno, tienes que convencerle tú porque Aarta no sabe que estoy yo aquí A Aarta que tenemos que echar a Valeria Que Valeria no es mejor que yo y que no va a poder reemplazarme Bueno, vale, pues deja a Elias aquí en la habitación Deja de chiar de romper cosas Y ya me encargo yo de intentar hablar con Arte E intentar llegar a una solución Bueno, pues... ¡Ay! Pues estás muy mola Me cae mejor que la debes Tiene que ser así a Ari conmigo más cariñosa Bueno, tienes que ir tú, eh No te preocupes, tú quédate aquí Que yo me encargo de todo Ya me contará Sí, 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 sí Esto va a ser más difícil de lo que yo creía Porque en verdad a Aarta le importa más a Ari que Valeria Es lógico, es su hija y eso no lo va a poder cambiar nadie Así que... ¡Deseadme suerte! ¡Arta! ¡Hay que echar a Ari de casa! ¡No! ¡Hay que echar a Valeria de casa! ¡A Ari! ¡A Valeria! ¡Ari! 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 ¡Valeria! ¡Ari! ¡Valeria! ¡Valeria! Chicos, que Jolín, tío, estoy yo aquí tranquilamente y venís aquí a discutir, ¿qué pasa? Porque hay que echar a Ari Vale, vale, por favor, tío, podemos conservar el buen rellismo y la tranquilidad en esta casa, por favor ¡Pero hay que echar a Ari! ¡Que hay que echar a Valeria! ¡Que hay que echar a Ari! ¡Que hay que echar a Valeria! ¡Que hay que echar a Ari! ¡Que hay que echar a Valeria! ¡Que te calle! ¡Hombre, Ari! ¡Hombre, Valeria! Que sepas que la me la ha comentado Ay, no, no lo sabía Que sepas que yo ahora soy la nueva hija de Arda y tú ya no eres nada ¡Que no soy nada! ¡A Valeria no la voy a echar aquí ya porque básicamente es mi hijaaa! Y a Ari, pues si Ari ya está en su casa y ya ni siquiera la quiero ver, macho Eso, que se vea con el novio No, a Valeria ha conocido desde hace 3 días, a Ari ha conocido desde hace años y me pides a Valeria Pues sí, obviamente sí, porque Ari me ha hecho muchísimas cosas feas Y encima si mi bebesito, pues me pide que yo, pues eche a Ari de mi vida, pues yo le voy a echar, ¿vale? Espera, espera, que no lo he escuchado, oye Es que tengo que repetir No, 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 no Pero no me hace falta que no soy tonta como tú Vale, vale Pensaba Pensaba, sí, bueno, ya lo sabías Y que sepas que la guerra hoy ha comenzado Y que sepas también que hoy te vas a cagar Ya lo queremos ¿Esta se cree? Que yo no tengo bromas preparadas para hacerle Mira, yo soy una persona que cuando me hacen una broma que me fastidia La devuelvo, pero no 3 veces más, no, no, no La devuelvo las veces que yo vea necesarias De verdad es que no os aguanto ¿Cómo me pedís a esa niña antes que Ari? Bueno, pues si no os aguantas, ¿qué tiene que hacer? ¡Irte por la puerta! Sí, cojo la puerta y me voy Eso Niñata 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 tóxica Y te quedan 2 días en esta casa Así pues, a ti 3 Ay, papisita, no pasa nada Ay, qué maldita granja No sé aquí, no sé papisita ¡Cabo en la leche! Tengo más noticias, Ari ¿Pero vienes a hablar con Arta? Entonces la mala noticia es eso por cómo has hablado Eh, bueno, a ver, es que estaba hablando bien con Arta La estaba intentando convencer Pero es que ha aparecido a la maldita Natalia molestar Tío, Natalia siempre molesta Siempre se quiere meter en todo La pesada, madre mía Se quiere meter en todo Ay, que tienes un problema Yo te voy a solucionarlo No, 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 no Tú no solucionabas nada Así que no sé, deberíamos de hacer un plan para liarla Para que se enfade con Valeria o algo Pero es que no sé qué podemos hacer ¡Dios mío! Es que Kiki y Natalia son los malditos pesados Y los pesados abrigan Al igual que ahora mismo abrigan las sueras de Arta Amada ¡Dios mío, Máximo Squad! ¡Qué auténtica locura, tío! Llega el frío y nos tenemos que proteger Para que no nos constipemos Y para aquello La mejor solución son los sudaderos ¡Por Dios! Que han salido literalmente hace nada Y se han vendido una locura Por lo cual quedan las últimas tallas Y los últimos colores Que por cierto el diseño de Arta Amonio y Ari Angel Pues va a ser el último que hagamos de Ari Porque la verdad es que todo lo que está haciendo Ari Pues no me está molando nada Así que va a ser el último diseño Por lo cual muy exclusivo Y ya sabéis que también existe el de Arta Araña y Max Araña Que es también una auténtica locura Así que aprovechar, Máximo Squad, vencírtelo a vuestros padres Porque si no lo compráis ahora Posiblemente os quedéis sin regalo de Navidad Podríamos hacer... Como Arta no sabe que yo estoy aquí Pues liarla muy, muy, muy tocha Haciendo algo que a Arta no le guste en absoluto Yo le conozco a Arta 100% Y voy a saber lo que no le gusta Y como no sabe que estoy aquí Va a suponer que ha sido Valeria, ¿no? A ver, eso es buena idea Entonces, la vamos a liar muy tacha Eh, ahora, vuelvo a la voy a pensar Vale, sí, pero que no te vean Que no te vean, que no te vean Porque si no se va a liar ya, ¿eh? Que no soy tonta Y tampoco os habéis dado absolutamente Todos los libros que hemos sacado Incluidos el de Red 2 sin chistes Yeah Uy, wow, que susto, tío ¿Veis? Se caen y no se arrugan De buena calidad Que por cierto, este es el último libro que hemos sacado este año Y ya estamos top 1 Yeah Poms, poms, pom, 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 pom Editor, pom, música Ahora, ahora, ¡gracias! Por lo cual, me dijeron a vuestras espadas Máximo Squad Por las navidades Lo tenéis en la segunda línea de descripción Al igual que absolutamente todos los libros Que son super mega divertidos Y los tenéis en todas las librerías Más cercanas de vuestra casa Mirad, ahí está Vais a flipar Ya que Ari está de espadas en la piscina Le he preparado una broma Voy a poner en este papel Insultame graciosamente Ya verás O sea, Ari va a flipar cuando la insulten Ya veré, ya Bueno, me ha quedado un poquito mal Pero bueno, da igual Lo importante es que la van a insultar ¿Ves? Nada, he venido un poquito a mirar las listas Pero bueno, ya que estás tú Me voy Qué chica más rara Qué rara este, lo juro Me voy para arriba Que se la tengo que liar a Valeria Hombre, que dice la Ari Con toda la cabeza una tostadora ahí ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Tú eres tonto? Pero vamos a ver, hormiguita Relájate, hombre Que no te estoy diciendo nada ¿Cómo que no? Te podría decir ahora mil cosas Pero bueno, yo te he visto pasando Y simplemente me van a entrar ganas de decirte eso Un poquito La cabeza, la verdad, que te falta aquí una tostada ¿Tú eres tonto? Yo, tonta, tú Tú sí que eres tonta Es más tonta que, ¿sabes qué? Eres tan tonta que parece que pellizques bombillas Tira Bueno, yo me plantearía ir al médico, canela Sí, yo también me plantearía Dejar de perseguir coches aparcados, eh Madre mía, venga, pírate ya, canela O sea, por la cara ¿Alguien me explica por qué Ari lleva un cartel detrás que pone insultame graciosamente? Es que no lo entiendo Madre mía, Guille, tío Todo el mundo me está diciendo cosas raras, tío ¿Qué pasa a ti, Pepinillo? A ver, ¿qué te pasa? Que sí Que sí, lechuga, ¿qué te pasa? No, pero calabacín, ¿qué te pasa? A ver, a mí no me hace gracia, ya van dos Ah, ¿pero no sabes por qué te están diciendo esto? No Eh, no, no, bueno, o sea, yo no te voy a decir por qué Pero bueno, lechuga, si no quieres saberlo pues Te puedes callar Ah, para, ¿qué? Te estoy haciendo lo que se tiene que hacer ¿Qué? ¿El qué se tiene que hacer? ¿Qué te lo ha dicho la Valeria esa, verdad? Date una vuelta y piensa mejor que te puede darse insultando Y yo no te lo voy a decir Yo no entiendo este pavo Venga, va, tira, mosquita Tira, date una vuelta Tira, quita Quita Yo raro, raro eres tú ¿Por qué llevas en la espalda un papel que dice que la insultemos? Bueno, si no lo sabes, es su problema ¿A dónde vas, cara mono? ¿Qué pasa con esa cara albergueña que tienes? Ayy Yo pensaba que eras una dramática y tal, pero es que yo creo que te estás yendo a la olla O sea, si lo estás pidiendo a gritos ¿Y qué? Que te insultemos ¿Por qué? Porque eres tonta Y tú no Yo al menos soy guapa, tú eres fea Choca Tanto, tanto Pues entonces no lo pidas, guapa Es que claro, si vas así por la casa Yo te insulto todo lo que quieras A ver, a ver, a ver, yo no he pedido esto ¿Pero cómo que no? Si lo llevabas tú puesto Insúltame graciosamente Cara almendra ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Mi nueva competente! ¡La Valeria esta de los huevos! ¡Se va a cagar! ¡Se va a cagar! ¡Esa papá! ¡Anda ya le voy a dejar yo también la cara al cacho! ¡Ve la cara al castaño! ¡Ve la cara al castaño! ¡No saben que yo estoy aquí! ¡Pues claro que se va a llevar la compilita! ¡Pues se la va a llevar ella! ¡Pringada! Voy a cortar de aquí No sé, no sé, como que me apetece ahora jugar un poco al ordenador ¡Pues se ha quedado por un maldito cuchillo! ¡Esta maldita niña tío! ¡Valeria! ¡Hola maldita lechista maldita niña! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece esto normal? ¿Qué? ¿Pero yo qué he hecho ahora? ¡No he hecho nada! ¡Como me vuelvas a decir que no has hecho nada Valeria! ¡De verdad que es que me voy a enfadar muchísimo contigo eh! ¡Que no he hecho nada yo! ¿Qué ha pasado? ¡Y este maldito rajote quien lo ha hecho! ¡Abre al cadabra! ¡Abre María! ¡Jesucristo de mi cielo Cristo Rey! ¿O qué? ¡Sí! ¡Y aquí está! ¡Un maldito cuchillo encima está tu teléfono! ¿No? ¡Pero que yo estaba en la cocina! ¡Que yo no lo podía hacer esto! ¡Pero que yo estaba en la cocina! ¡Pero que yo estaba en la cocina! ¡A mí no me molan absolutamente nada! ¿Quién le ha dicho que le ha rajado el peluche? ¡Declaro que le ha rajado el peluche! ¡Declaro que le ha rajado el peluche! ¡Hombre! ¡Pero que se lo crea! ¡Pero que soy el peluche preferido! ¡Pero que soy el peluche preferido! ¡Pero que yo le he dicho que si hacía la guerra pues iba a ganar yo! ¡Y de momento voy muy flojito! ¡Lo digo en serio! ¡Voy súper flojito! ¡Si has cogido y has rajado a Max Aposta! ¡Ahora lo admites! ¡Me cago en la maldita leche! ¡A mi encima la vivienda! ¡Que yo lo admitiría! ¡Voy a ir a pensar maldita mente tu castigo! ¿Lo entiendes o no entiendes? ¡Pero Arta! ¡Que yo eso no lo he hecho! ¡Si no lo aceptaría! ¡Y me voy a llevar tu teléfono! ¡No! ¡No! ¡Arta! ¡Pero que yo no lo he hecho! ¡Vas a tener tu primer castigo de tu maldito padre! ¡Pero que yo eso no lo he hecho Arta! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Que Valeria! ¡Jolín! ¡Que rabia macho! ¡Escima me dice que no! ¡Es que ya estoy pensando en plan Valeria me ha hecho eso! ¡Que tengo que pensar un castigo! ¡Es que me está recordando a Ari macho! ¡Que Ari por cierto! ¡Ha sacado un libro! ¡Que está bastante, bastante, bastante chulo! ¡Así que ahí está! ¡Abajo en la descripción! ¡Y en harta moda también! ¡Que castigo le pondría a vosotros! ¡Ponedlo en los comentarios! ¡Madre mía! ¡La maldita Ari ya me la ha vuelto a liar! ¡Pero bueno! ¡Tranquilos! ¡Que yo ahora a Ari se la voy a liar! ¡Como yo sé que le gusta mucho, pero mucho el café! ¡Yo creo que ya va siendo hora de que tome un poquito de café! ¡Entonces! Me gusta mucho el café con azúcar Pero... Es que no me parece bien que he tomado el café con azúcar Así que... ¡Uy! Y le vamos a cambiar por sal Mmm... Un poquito ¡Así está bien! Están escuchando ruidos raros Bueno, da igual Eso no importa Lo que importa ahora mismo es que os voy a enseñar mi película de café Primero cogemos una taza, cogemos un poquitín de leche, aquí la leche, echamos un poquitín de leche, vale, seguimos, cogemos una taza y procedemos a echar el café y después cogemos el azúcar, lo más importante de verdad chicos, sin azúcar el café está ¡pam! Vale, decía, ¿en serio que no quedaba casi azúcar y lo han puesto en un plato, tío? Ah, vale, porque seguramente se le rompió la bolsa y, claro, lo pusieron aquí, bueno, no pasa nada. Vale, ya le han puesto tres cucharadas de azúcar, ¿vale? ¡Movemos! Vale, ya está, perfecto. Y así es como hemos hecho nuestro café perfecto, vamos, mirad, ¡pero qué es esto, está! ¡Pero qué asco! ¡Ay, Dios mío, qué asco, tío! Ah, claro, le he echado sal en vez de azúcar y ya sabemos de quién ha sido esta maravillosa idea, ¿eh? Valeria, ahora se va a acabar, quiere que empiece la guerra fuerte, ya empieza fuerte. Vale, vale, vamos a ver quién lo hace más. Mientras Ari se está bebiendo su delicioso café y dulce, le he robado el bolsa y vamos a hacerle una pequeña broma de nada. Básicamente, vamos a estamparle el móvil contra el suelo. ¡Ari! ¡Ven, corre, Ari! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, ven, ven. No, mejor me quedo aquí. Ah, quédate aquí mejor, que eres una cagada, ¿eh? No piques bajar. Mira lo que tengo aquí. Deja mi móvil. Es que me gusta mucho. Vamos, a mí no me gusta que lo tengan. ¡Deja mi móvil! A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues que está pringando tiene mi móvil. ¡Eh, te relajas! Dame su móvil. Te relajas. Y tú no te metas. ¿Cómo que no me metas? Pero mira, tú te metas en todo, ¿eh? Pero que le des el móvil. ¡Que no te lo da nada! ¡Que no te lo des! 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 ¡Que que 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 que! ¡Eh! ¿Qué pasa? Estamos aquí jugando a la caseta. Está Ari aquí, ¿eh? Detrás de Ville. ¡Sí, está Ari! ¡No, no, no! ¡Ariancito! ¡Ariancito! ¡Ari, ¿qué haces aquí? ¡Que no es Ari! ¡No es Ari! ¡Ari, ¿qué haces aquí? ¡Sí, que es Ari! ¿Qué haces aquí, Ari? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Por qué no has robado el teléfono y ha venido a buscarlo? ¿Qué haces aquí, Ari? Eso, eso. Es que me ha robado el móvil y lo tengo que venir a buscar. Exacto. Mira, Ari, escúchame. Te vas de esta casa ya, largo. Fuera. Ari, mira lo que tengo. Un móvil, ¿eh? Ya, ya sé que tienes mi móvil. ¿Eh? Dile que tienes el móvil. No, no te va a dar ningún tipo de móvil ni nada. Ah, ¿qué? Te vas a ir de esta casa ya. No me voy sin mi móvil. Te vas de esta casa ya, maldita. Vale, vale, yo te lo revuelvo. ¿Lo quieres, no? Si lo quiero. Toma. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, lo siento. ¿Pero qué haces con tu vida? Pues no, he tirado del móvil. Te lo he dado. Venga, ahora va a tu casa. Venga. Y te vas de camino a buscarlo también. Mira, me cago en todos vosotros, ¿eh? A la próxima le tiene móvil a alguien y me voy a reír yo. Ya veremos quién ha acabado. Si es que vuelve, claro. ¿Qué te acabo de reventarte? ¿Pero ha sido una broma? Toma, 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 toma. ¿Por qué locura? No te puedo creer, mi maldita montoya. ¡Valeria!